¡Dime! es muy manso es muy querendón si perdón perdón son dijimos 25, 50, 60 110 y 80 190 padre por favor si este 190 180 170 que fe entonces están de polígono aquí en el pueblo hace 3 semanas venimos si le dije que regresamos y que vale la pena hacer una vuelta en nube y regresar si es muy bonito si bueno y digo estoy hablando de su panadería más que nada si gracias traerá 20 pesos de casualidad si si yo tengo ahorita ahorita saco no